Buenos días con todos, agradeciendo una vez más a la cámara en esta nueva Aqua Expo aquí en el Oro. Junto con René vamos a conversar un poco sobre cómo maximizar en esta nueva época de frío que estamos viviendo luego de haber empezado o haber pasado cerca de casi año y medio de temperaturas cálidas por un evento que entre comillas se le llamó evento del niño, en donde venimos trascendiendo por un buen tiempo con temperaturas cálidas y en donde no veníamos viviendo lo que llamamos acá en Ecuador un verano o una época de frío. Entonces hoy en día hablamos de que se viene el frío, entonces y con el frío se vienen ciertos problemas. ¿Cuáles son esos tipos de problemas que se vienen en la época de frío? Y un poco es la reducción de la ingesta, también comenzamos a tener temas de deficiencia nutricional y con esto obviamente tendremos inconvenientes desde el punto de vista del crecimiento semanal y obviamente con temas de frío o en épocas de frío comenzamos a ver los problemas de enfermedades que consecuentemente vamos a tener también los eventos de mortalidad y en época de frío y al igual que en la época de calor indistintamente estos problemas de mortalidad se vienen desarrollando mucho en equistallas del camarón. Entonces, ¿cómo afecta esta nueva época del frío en el cultivo del camarón? Principalmente tenemos lo que es la reducción de la ingesta del alimento y esto se debe a que el metabolismo del camarón como en otras especies de producción acuícola se reduce, se aletarga y esto obviamente conlleva a que el consumo del alimento se vea en cierta medida reducido. De la misma manera se puede incrementar la acumulación de los porcentajes de materias orgánicas de los suelos y esto tiene mucho que ver con lo anterior mencionado, porque al no tener control de los consumos o de la alimentación y de las dosis de acuerdo a las horas de alimentación, esto podría conllevar a que existan muchas sobras y este alimento que sobra en el suelo tiende a deteriorarlo y por ende a generar incrementos de la materia orgánica. De la misma manera, en la época de frío comienzan a aparecer enfermedades que se vuelven mucho más preponderantes, enfermedades virales, que en este caso la mancha blanca es la principal de ellas y en segunda instancia se presentan mucho también casos positivos de IHHNV o síndrome del enanismo. Asimismo, a nivel de calidad de agua, tienen a haber ciertas afectaciones en donde principalmente se evalúan dos puntos, uno un parámetro que es la alcalinidad y en segunda instancia también se vuelve muy preponderante ciertos compuestos nitrogenados y de fósforo que también pueden llegar a afectar a la comunidad de crecimiento de fitoplancton que se pueda tener en la calidad de agua. Junto con esto, René nos va a comentar un poco de cómo la historia en cuanto a temperatura ha venido afectando también en época de frío. Gracias Yamil. Efectivamente acá quisiera mostrarles cómo o qué nos ha dicho la historia, acá se muestran curvas de temperatura y curvas de densidades en Ecuador, en donde vemos temperaturas en el 2022, temperaturas en el 2023 y temperaturas hasta la fecha en el 2024. Lo que vemos es de que efectivamente en el 2022, en una época en la que hubo un fenómeno de la niña, se ve una temperatura bastante baja. En el 2023, donde hubo una afectación por fenómeno del niño, vemos una temperatura, podríamos decir extrema hacia la parte superior y actualmente lo que estamos viendo es de que, si bien es cierto, venimos de una etapa en la que se tenían temperaturas altas, ya la temperatura empieza a bajar. Esta época, todos los años, si no existiera ningún tipo de fenómeno, también es una época en la que vamos a ver una reducción de temperatura y lo que estamos viendo es de que aún no llega a las temperaturas tan bajas como las que tuvimos en el 2022. ¿Por qué es de que coloco dos gráficas comparativas, una de densidad y una de temperatura? En la charla anterior veíamos de que las densidades han ido disminuyendo, tal vez relacionadas también al efecto de los precios del camarón, sin embargo vemos que existe una tendencia y una relación inversamente proporcional entre las densidades y la temperatura. Sabemos de que la temperatura, cuando la temperatura aumenta, el oxígeno disminuye y de igual manera a la inversa. Entonces lo que vemos es de que la tendencia de las densidades normalmente cuando se realizan o cuando se bajan las temperaturas, la tendencia de las densidades va hacia la alza. No necesariamente, esta es una de las recomendaciones que nosotros queremos dar. La idea es poder analizar qué es o cuál es la capacidad de carga que nosotros tenemos en cada una de nuestras piscinas y en base a eso generar modificaciones de densidades y de biomasas a trabajar. Acá también mostrando un poco acerca de la historia de lo que se muestra en una época fría y una época de calor. Creo que es bastante bueno el ejemplo de tomar los años 2022 y 2023, como veíamos en la gráfica anterior. El 2022 fue un año que se caracterizó por una baja temperatura. Esta baja temperatura versus el 2023, donde tuvimos una temperatura extrema, pero más bien inversa hacia la alza, vemos de que cuando hay una temperatura menor, el crecimiento disminuye. En este caso, de acuerdo a los datos que hemos analizado a nivel de distintas fincas en el ecuador, vemos de que aproximadamente la reducción en crecimiento ha sido de un 9%, mientras que el factor de conversión también se ve afectado, pero en el caso de la época de calor, el factor de conversión aumenta. Es decir, en época de frío tenemos un mejor factor de conversión por debajo de 4% versus la época de calor. En base a esto, queremos presentarles distintas estrategias productivas desde el punto de vista nutricional, productivo netamente en finca y ambiental y sanitaria. Para empezar con la parte de estrategias nutricionales, quiero mencionar este gráfico que nos muestra cómo las empresas de alimentos no necesariamente tienen que formular en base a macronutrientes. Es decir, las empresas de alimento actualmente tienen que darse el trabajo de generar una formulación basada en aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Podríamos tener dos tipos de alimento, uno con 33% de proteína, si nos vamos hacia los macronutrientes, 33% de proteína y otro con 37% de proteína. El hecho de que uno tenga más o menos proteína que el otro no va directamente relacionado con el rendimiento que pueda tener, porque este alimento de menor proteína podría tener un mejor balance de aminoácidos. Entonces, lo importante acá es de que el contenido sea bastante, sea bueno y sea adecuado para la nutrición del camarón. Por otro lado, no necesariamente el hecho de que todos los insumos o nutrientes estén presentes es lo más importante, sino también la cantidad. Si nosotros, como vemos en los barriles inferiores, colocamos menor cantidad o la cantidad inadecuada de uno de los insumos, lo que va a suceder es que no vamos a cubrir la necesidad. En este caso, no solamente es importante que tengamos todos los insumos, sino también la cantidad adecuada. Adicional, en época de frío, como bien mencionaba Yamil al principio, vemos de que hay una reducción en la ingesta de alimento. ¿Cómo nosotros podemos hacer o mejorar la producción en el camarón, sabiendo que esta menor ingesta de alimento podría estar generándonos un menor crecimiento y en algunos casos enfermedades que generan también mortalidad? En este caso, enfocándonos en el crecimiento, lo que debemos exigir a las empresas de alimento balanceado es de que nuestros alimentos tengan una mayor cantidad de atractante y palatante, para que el alimento pueda ser consumido de manera adecuada en esta época en la que el camarón normalmente no ingiere una cantidad adecuada para el crecimiento que nosotros esperamos. Por otro lado, tenemos que ir viendo cuáles son las necesidades de nuestras fincas. Cada finca y hasta cada piscina tienen una característica diferente y acá lo importante es poder elegir los atributos funcionales que necesitemos para nuestra finca. Si bien es cierto, acá se da una lista o un listado de algunos atributos nutricionales y funcionales que deberíamos exigir, cada uno tiene una finalidad diferente. Pongo como ejemplo los ácidos orgánicos, los aceites esenciales que trabajan de manera conjunta para poder enfrentar una vibriosis reduciendo el pH del tracto digestivo. También el tema de los iones, el balance iónico, que no necesariamente es algo que nos esté afectando en la época de frío porque no es una época en la que tengamos mayor presencia de lluvias. Y también los probióticos y los atractantes que ya habíamos mencionado anteriormente. Ya entrando a la parte de estrategias productivas, vamos a ir tocando diferentes temas dentro de los cuales está la capacidad de carga, está la cantidad de alimento que nosotros debemos entregar. Y quiero quedarme y resaltar esta primera lámina de las estrategias productivas, en donde lo que recomendamos es de que se pueda generar una curva de body weight o una curva de alimentación ad hoc para cada una de las fincas. Si bien es cierto, nosotros tenemos una recomendación por parte de cada uno de los proveedores de alimento, que normalmente es bastante acertada, digamos, de manera general, pero cada finca tiene una particularidad diferente. Es por eso de que muestro esto. Asumo y he podido conversar con varios productores y sabemos de que ya varios de ellos están trabajando este tipo de curvas, pero lo ideal acá es poder seleccionar primero las mejores piscinas. Los mejores resultados que nosotros tengamos, agruparlos y generar una ingeniería inversa, es decir, un retroceso de la sobrevivencia real final que nosotros tenemos para poder definir la sobrevivencia real que tuvimos día a día. Y una vez que definimos la sobrevivencia real día a día, definimos la biomasa y con esa biomasa relacionamos con la cantidad de alimento que se entregó y definimos cuál es el body weight o el porcentaje peso-cuerpo que se entregó para cada uno de los pesos día a día en esas piscinas con mejores resultados. Una vez que hacemos eso, insertamos una curva de tendencia a todos los puntos que se están generando. En este caso, lo que normalmente va a generarse son estos puntos, estos puntos celestes, si bien es cierto ya tienen una tendencia, pero existen, digamos, irregularidades de subida y bajada en ciertos puntos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que generar una línea de tendencia, esa línea de tendencia debemos buscar de que tenga el R cuadrado más cercano a 1 para mostrar esa correlación y una vez generamos la línea de tendencia, vamos a poder definir una ecuación. Esa ecuación la vamos a poder insertar y relacionar con cada uno de los pesos. La idea es de que todo este proceso lo que nos va a permitir es poder tener una curva body weight específica y ad hoc para cada una de las fincas, con los mejores resultados de nuestras condiciones. Otra estrategia que se recomienda es poder tener y llevar una cartilla de evaluación de larva. En esta cartilla de evaluación de larva debemos de trabajar no solamente temas de calidad de agua, temas de calidad de suelo en la finca, microbiología, análisis de PCR. La idea es poder abarcar lo máximo posible para poder tener una referencia de qué es o cuál podría ser el problema con el que esté llegando la larva o en caso de que no, estar con la seguridad de que la larva tiene todas las características adecuadas para continuar con el cultivo. ¿Cuáles son las acciones que nosotros deberíamos tomar? Si bien es cierto acá tenemos un rango, lo ideal sería que esté entre 60 y 100 después de hacer un ponderado con cada uno de estos puntos que se están considerando. Si es que tuviera rangos muy bajos, de repente conversar con el proveedor de la larva y ver si es que puede existir algún cambio de larva o en todo caso, si es que ya la larva ha sido recibida, enfocarnos en los problemas y en los tratamientos que debamos hacer de manera objetiva. Por otro lado, la temperatura y el oxígeno va a definir los horarios de alimentación. En este caso, los horarios de alimentación de la época de calor y de la época de frío normalmente varían debido a que la temperatura en época de frío demora un poco más en llegar a la óptima o a la adecuada para poder iniciar la alimentación. En este caso, lo que vamos a ver es que la alimentación en época de frío debería iniciarse en un horario un poco más avanzado, es decir, a partir de las 9, tal vez 10 de la mañana dependiendo de cómo esté la temperatura y siempre teniendo como referencia también el oxígeno. Otro punto muy importante es el método de lectura de consumo. Si bien es cierto, existen distintos métodos de lectura de consumos, entre ellos podemos mencionar los platos, el triángulo, el visor. El que venimos a mostrar acá y en esta diapositiva hemos tratado de resumir y mostrar toda la información posible del protocolo que se puede utilizar con el triángulo. La idea es de que como recomendación principal se lleven de que es importante que hagamos revisiones, dos revisiones, por lo menos dos revisiones al día. Tal vez en época de calor no es tan importante la primera revisión. La primera revisión de la mañana esperando que haya consumido todo del día anterior, no necesariamente es tan buena en época de calor por el hecho de que normalmente no vamos a encontrar sobras. Entonces, el tomar decisiones con un parámetro que nunca cambia no va a ser lo más adecuado. En cambio, en frío sí, en frío sí tenemos que tomar decisiones y seguramente vamos a ver variaciones de consumo y no consumo en la primera revisión de la mañana. Adicional, acá se muestra una pequeña tabla de incremento sugerido. Si bien es cierto, es un incremento sugerido para cada uno de los pesos, esta está relacionada al body weight. Es decir, si es que ustedes tienen o están correlacionando la alimentación y la lectura de los consumos con una tabla de alimentación, esto podríamos decir que se podría descartar porque ustedes ya están llevando ese control con la tabla de alimentación. Sin embargo, es una muy buena referencia en caso de que no se tenga claro en el momento la biomasa que tenemos en el medio. Adicional, y esto se relaciona también con las primeras diapositivas que les mostraba respecto a las densidades y a la temperatura. No necesariamente el hecho de que estemos en una época de frío va a ser de que automáticamente debamos de subir las densidades o subir las biomasas. Vamos a ver un poco más adelante una relación que existe de la biomasa con el costo libra para que puedan ver ustedes mismos cómo es que se relacionan estos dos parámetros. En este caso, les muestro un poco cuáles son las consideraciones que se deben tomar para evaluar la capacidad de carga. Dejo también la bibliografía de dónde se extrajo esta información. La idea es que existen consumidores y generadores de oxígeno. En este caso, nos vamos a enfocar en los consumidores de oxígeno. Acá tenemos inicialmente las algas. En la parte izquierda podemos ver la referencia de la tasa de respiración de algas y relacionada con la densidad o con el peso de cada una de las células de estas microalgas. Podemos definir qué biomasa tenemos de microalgas y esa biomasa qué consumo de oxígeno tiene. También podemos hacer una evaluación del TAN y del oxígeno que está generando ese TAN, producto de añadir el alimento balanceado y de la biomasa que vayamos teniendo. Y finalmente, la tasa de respiración del camarón, que como vemos, acá se menciona un solo dato, que es 0.5 miligramos de oxígeno. Este dato es un dato promedio. No sabemos de qué hay una relación también inversamente proporcional entre la tasa de respiración de los camarones y el tamaño. Es decir, cuando los camarones son más pequeños, tienen una mayor tasa de respiración. Mientras van creciendo, su tasa de respiración va disminuyendo. Acá les puedo mostrar el gráfico que les indicaba hace un momento, en dónde podemos ver la relación de la biomasa, del costo libra versus la biomasa. En este caso, lo que podemos ver es que conforme va aumentando la biomasa, el costo libra va reduciendo. Pero hasta cierto punto, hay un punto de inflexión que vienen a ser, en este caso, para la evaluación de estos datos, fue a partir de las 8 mil libras por hectárea. Es decir, conforme vayamos aumentando la biomasa, vamos diluyendo los costos. Llegando a las 8 mil libras por hectárea, no necesariamente vamos a seguir reduciendo el costo por libra. Lo que va a suceder es que ese costo por libra se mantiene lineal, más no se va diluyendo. ¿Cuál es el mensaje que yo quisiera dejar acá? Acá creo que lo importante es poder determinar y decir que la biomasa, mientras mayor sea, no necesariamente va a generar una mayor rentabilidad. La evaluación que nosotros tenemos que hacer es de que esa biomasa que tenemos en el agua tenga un buen crecimiento y un buen factor de conversión, porque eso es lo que va, en conjunto, va a generar el beneficio y la rentabilidad. Por otro lado, otra estrategia que venimos a proponer, y les voy a mostrar un ejemplo de cómo influye la aplicación de esta estrategia, es la implementación de sistemas multifase. En este caso, podemos ver en la parte superior un sistema bifásico, donde hay una precría y una piscina. Y en la parte inferior podemos ver dos sistemas trifásicos multifases, en el cual tenemos una madre, después de haber pasado por una precría, pasamos a la madre, esta madre se transfiere de manera completa, es decir, no quedan camarones acá y pasan todas a las piscinas hijas. Por otro lado, la otra estrategia es la de que en la madre se mantenga una cantidad parcial, normalmente es una densidad más baja, existen sistemas multifásicos con mayor cantidad de piscinas, de bloques. Sin embargo, creo yo que este es el inicio. Y el éxito de estos sistemas multifase no solamente está vinculado a estos traspases, sino al método con el que se haga la transferencia. Hemos visto que las transferencias que se hacen de muro a muro, es decir, rompiendo muro o abriendo con puertas entre las piscinas, tienen mucho mejor sobrevivencia y mejor resultado también en crecimiento. Acá yo quiero mostrar un ejemplo de qué es lo que se puede obtener con un sistema multifase. Si bien es cierto, es el ejemplo puntual de una finca, pero en donde la principal mejora que se hizo fue el peso de transferencia o el peso de siembra, en el cual vemos como hasta el mes de noviembre aproximadamente era de 0.5 y se mantuvo así durante prácticamente todo el 2023. Y acá podemos ver cuáles fueron los resultados. La diferencia entre el bloque previo a la aplicación de sistemas multifase fue en crecimiento de un 30%, en factor de conversión, en una reducción del 19% y vemos que la biomasa no se ve afectada. ¿Por qué menciono la biomasa? Porque sabemos que si hubieran disminuido la biomasa tal vez estarían por debajo de la capacidad de carga y podríamos estar atribuyendo que el crecimiento y el factor de conversión han mejorado por esa reducción o esa mayor disponibilidad de espacio para el camarón. Sin embargo, acá lo que vemos es que la biomasa se mantuvo. Igual podemos ver la relación con las densidades para que puedan ver que pese a que se redujo ligeramente la densidad, podríamos decir que está en promedio en 20 camarones por metro, pese a ello la biomasa que se obtuvo fue la misma con estos beneficios. Y el beneficio principal, el costo por libra que se redujo en un 20% y la utilidad productiva que en cierto momento estaba negativa, pasó a llegar a 35 dólares por hectárea de día que representa aproximadamente 210%. Y con esto quiero darle el pase nuevamente a Yamil para que nos comente un poco de las estrategias ambientales y sanitarias. Gracias René. Bien, ahora hablando del último punto de lo que son estrategias ambientales y sanitarias, empecemos un poco con lo que es calidad de agua y balance iónico. Y aquí traigo como ejemplo una comparativa de lo que es el cuadro del 2022 y el 2024. ¿Por qué 2022? Porque 2022 fue el último año en donde se llegó a tener las temperaturas más bajas en el agua y cómo se viene comportando actualmente lo que es el 2024 con el cambio de temperatura. Durante todo el 2022, dentro de lo que empezó el frío que fue más o menos marzo de 2022 hasta octubre, noviembre, lo que se pudo observar es que dentro de lo que es el agua, lo que es calcio, magnesio y potasio, no tuvo mayores alteraciones durante una fase de frío. Y algo que estamos viendo ahora en el 2024, y si bien no estamos llegando a las mismas temperaturas que se tuvieron bajas del 2022, lo que se está observando es que desde el punto de vista de iones se sigue manteniendo esa regularidad dentro de los rangos óptimos hablando de calcio, magnesio y potasio. Si nos vamos a otro punto de lo que es el agua, en el tema de alcalinidad y nuevamente trayendo la comparativa 2022-2024, en el 2022 los niveles de alcalinidad sí tuvieron bastante variabilidad a lo largo del año y lo que estamos viendo ahora en el 2024, si bien es cierto, arrancamos un 2024 con una época de lluvia, que esto tiende a diluir este compuesto, lo que se está observando y se sigue manteniendo es que en zonas de baja salinidad, la alcalinidad, los rangos mínimos aceptables que se están obteniendo son de 180 miligramos por litro, y en zonas de alta salinidad lo que se está tratando de manejar, que ahí es un poco más complicado de elevar los niveles de alcalinidad, es tratando de mantener no rangos menores a 120, ya que la alcalinidad juega un factor preponderante a la hora de presentarse eventos de mancha blanca, que cuando hay esa variabilidad en el agua, comienzan a presentarse ese tipo de problemas. Ahora, ya entrando a temas de suelo y hablando de la parte de bioremediación misma, un poco el camarón a la hora de consumir el alimento balanceado retiene algo, pero asimismo expulsa algo al medio y que esto puede también ser un tema de contaminantes a la hora del consumo. Como bien hablábamos al inicio, cuando hay estos problemas de consumo, el camarón comienza a disminuir su tasa de consumo y comienzan a haber sobras en el medio, esto puede conllevar también a generar deterioros del suelo y obviamente a generar problemas a nivel del suelo. De la misma manera, todo esto también conlleva a alteraciones a nivel de bacterias o otro tipo de organismos que se puedan presentar en el agua. Y aquí un cuadro a mostrar. Este es un cuadro de seguimiento de varias fincas, hablando desde el punto de vista de materia orgánica. Y el cuadro de la izquierda es la materia orgánica que se mapeó en el 2022, mientras que el cuadro de la derecha es la materia orgánica que se viene mapeando en este año. Algo que vimos en este tipo de épocas de baja temperatura, cuando el consumo se ve alterado, comienza a haber irregularidades a la hora de evaluar los consumos o de las sobras de alimento que se presentan en el suelo, esto tendió a que comiencen a incrementar los niveles de materia orgánica en esta época de frío. Algo que comenzó a verse muy marcado es que los porcentajes de materia orgánica en los suelos comenzaron a incrementarse y esto inclusive tuvo un poco más marcado en zonas de baja salinidad más que en alta salinidad. Asimismo, lo que se busca a nivel de suelo en épocas de frío es tratar de evaluar las zonas donde están más dañadas el suelo, hacer bioremediaciones focalizadas, porque esto también conlleva a que se genere una alteración de la carga bacteriana, principalmente de vibrio, que al haber un evento por problemas de mancha blanca, este tipo de alteraciones en cargas bacterianas, en donde crece el nivel de vibrio en el suelo, puede generar problemas de mortalidad también. Entonces, aquí lo que se busca es generar una bioremediación focalizada y una correcta lectura de los consumos. Y dentro de lo que son problemas a nivel de época de frío, también tenemos algo que les había mencionado al inicio, son dos enfermedades virales que son la mancha blanca y el IHHNV. La mancha blanca, si bien temas de mancha blanca ya en el Ecuador es algo común, por así decirlo, vivir con este tipo de virus, en época de frío tiende a generar mucha mayor relevancia, comienzan a haber mayores eventos por este tipo, indistintamente la talla del camarón. Por eso es importante no sólo evaluar al momento de la siembra del inicio la calidad de la larva, ya que de todas maneras, si uno ingresa a una larva libre o con mancha blanca negativa, o IHHNV negativa, esto no descarta que a lo largo del cultivo pueda llegar a presentar nuevamente o generar un foco de mortalidad producto de este tipo de virus. De la misma manera, el IHHNV en época de frío tiende a tener un poco más de preponderancia, en donde comienza a verse muchas más tallas a lo largo del cultivo y toca equiparar esto con estrategias de alimentación. Y monitorear esto ayudará mucho a tratar de minimizar el impacto que se genere por la patología. Entonces, ya entrando a la parte final de nuestra charla, dentro de las estrategias que tenemos para hacer el frío hemos hablado de la parte nutricional, de la parte productiva y de la parte ambiental y sanitaria, que al final del día, esto es un trabajo en conjunto de cada una de estas aristas, para poder llevar a cabo la obtención de los buenos resultados que se quieren tener en finca. Desde la parte nutricional, seleccionar correctamente atributos de alimento, y esto va a depender mucho de la rentabilidad que se va a tener. Desde la parte productiva, respetar capacidades de carga y no subir densidades indiscriminadamente. Aquí los crecimientos son muy importantes porque pueden caer. Y desde la parte ambiental, monitorear no sólo el agua, el suelo y el camarón, sino también es importante identificar desde un inicio al momento de la siembra, la calidad de la larva. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!